La buena la que se empezó Esta pena es comienzo Y es de lo mejor Y esto va para rato Y esto va para rato Y esto va para rato Buenísimas noches Y esto va para rato Y arriba es Chihuahua en mi braza Y esta tarde Tenemos que a mano prenda como a todos ustedes Y con la banda los recoditos Que a toda madre Si yo les madre Hace todo el amor La hija vieja Hace toda la fiesta Porque el papá de aficiado Que a toda madre Que todo va Siempre viene con el reposo real Un día más de noche en el barrio Porque la fiesta no va a parar Y esto va para rato Y esto va para rato